Ministerio de Educación La primera unidad educativa del Milenio del Cantón Aguarico de la provincia de Orellana fue inaugurada por el Presidente de la República, Rafael Correa, en un acto donde participaron estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en general. El Vice Ministro de Educación, Jaime Roca, afirmó que como parte de la transformación de la educación se trabaja también en la calidad de los docentes. A las niñas y niños del país, a las niñas y niños de Nueva Rocafuerte, esta oportunidad brillante y maravillosa de poder ver transformadas en una obra material, física, en una unidad del Milenio, las aspiraciones que seguramente tuvieron sus padres. Este es un sueño concretado, pero es una obra física, son aulas, son laboratorios, son canchas deportivas, que ayudan en este proceso de mejoramiento de la calidad de la educación. Pero no debemos olvidar que la base de la transformación de la educación y las aspiraciones de ver un país nuevo vía educación está en la calidad. Y la calidad significa excelentes maestros, la calidad significa maestros preparados, comprometidos con el desarrollo nacional, con las aspiraciones de ver un Ecuador diferente. Durante su discurso, el presidente Correa explicó. Necesitamos escuelas de mayor tamaño para poder tener todos los servicios educativos, es decir, laboratorios de ciencias, de idiomas, espacios verdes recreativos, comedor, biblioteca, y todo con tecnología de punta, y UYACHI, que esto es muy importante, y todo para el servicio de la comunidad, porque estas escuelas no solo son de los estudiantes, no es de los profesores, de los directivos, es de la comunidad. Así que cuando no haya clase, ojalá esas canchas estén llenas de comunidad, de compañeros, compañeras, padres de familia, haciendo deporte. Ojalá que en las tardes, en las noches, esos laboratorios sirvan para dar clase de informática a las familias, a los papás, a los alumnos. La unidad educativa Rocafuerte cuenta con internado, laboratorio de física, química e idiomas, bloque de administración, sala de uso múltiple, bloque de biblioteca, patio cívico, pizarras inteligentes, entre otros. Así, el Ministerio de Educación lleva infraestructura del siglo XXI y una educación de calidad a rincones que habían sido olvidados anteriormente. Porque juntos, transformamos la educación. Síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter, Flickr.